Yo tengo el flow, te lo digo, no sé qué es lo que pasa, no sé por qué quieren tumbarlo, mi hijo, demasiado flow es lo fijo, de ver cómo no paro de surgir y de tratar ganarlo, mi hijo, legal de fastball, mi enemigo, no sé qué es lo que quiere, por qué no me dejas hacer lo mío, soy honestos y con doble filo, yo corto con verdad y con buenas lechas, me voy al rimar, Jesus Christ.